Con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía y fomentar la mediación y la cultura de paz, el Consejo de la Judicatura y el municipio de Quito realizaron el 2 de diciembre una jornada de mediación en el Centro de Equidad y Justicia de Quitumbe. En el evento, el Director Nacional de Acceso a los Servicios de Justicia, José Baca, destacó la efectividad de la mediación en la solución de conflictos. La idea de la mediación es que nadie pierda, pero que si se pierde, se pierda lo menos posible en cada una de las partes, pero se llegue a la solución del conflicto. Lo importante es que las personas comiencen a acercarse a estos métodos alternativos de solución de conflictos, pero los resultados son muy adelantadores. De todas estas jornadas que hemos tenido desde el mes de junio, estamos llegando a un 60% de resolución de los casos en la primera audiencia y en la segunda audiencia logramos entre un 15 y un 18% adicional. En esta jornada se trataron casos reales. Con ayuda de los mediadores, los involucrados dialogaron para buscar acuerdos. El vicealcalde de Quito, Jorge Albán, subrayó la importancia de acercar los servicios de justicia a los habitantes de la urbe. El poder tener servicios de justicia cerca de la comunidad es clave. Estamos dando pasos bien importantes. Aquí hay un esfuerzo de cooperación interinstitucional entre distintas instancias públicas que van a ir construyendo esta aproximación de los servicios de justicia a la comunidad. La función judicial cuenta con 51 centros de mediación en todo el país. Para más información sobre el programa y la ubicación de estos centros, visite la página web www.funcionjudicial.gov.ec Consejo de la Judicatura Hacemos de la justicia una práctica diaria.